Y en los deportes la victoria de Nadal en el abierto de Estados Unidos, Sergio, es noticia en todo el mundo. Sí, es portada prácticamente en los medios deportivos de todo el mundo, pero no solo eso, en medios generalistas también es noticia de portada, por ejemplo en el Wall Street Journal o en el New York Times. Además, el equipo, que es probablemente el medio deportivo más prestigioso de Europa, sitúa la final que ganó Nadal la pasada madrugada a Medvedev como la tercera mejor final del Grand Slam de este siglo. Nadal ha regresado esta tarde en un vuelo privado desde Nueva York y ya descansa en Manacor. Tiene a tiro a Roger Federer, el tenista que más torneos grandes ha ganado en la historia. 19 Nadal, 20 Federer. Y en la Vuelta Ciclista a España, el danés Fulsang ha ganado en la inédita cumbre de la Cubilla en Asturias. Lo más destacado es que Alejandro Valverde ha perdido casi medio minuto y se abre la lucha por la segunda plaza entre el murciano Pogacar y el colombiano Miguel Ángel. López Roglic se mantiene líder. Nairo Quintana ha perdido dos minutos y prácticamente se despide del podio. Es lunes, 9 de septiembre. Comenzamos. Ana Julia Quesada se ha sentado hoy en el banquillo acusada de matar al niño Gabriel Cruz en febrero del año pasado. Estaba previsto que declarara tras la constitución del jurado, pero no ha habido tiempo. Lo hará mañana. La fiscalía y la acusación particular piden para ella prisión permanente revisable por asesinato. Por su parte, la defensa intentará demostrar que fue un homicidio involuntario. María Moreno, el relato del abogado de la familia habla de ensañamiento con el pequeño de ocho años. Gracias. 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 Gracias.